¡Cochabamba festeja con mega obras! Hoy Bolivia ingresa al tren metropolitano aquí en Cochabamba, hermanos, hermanos. Ha sido una alegría enorme volver a viajar en tren. Y creo que va a servir y va a ser de mucha ayuda para los cochabambinos y nos va a ayudar igual a progresar mucho más. Me ha quedado la verdad muy sorprendida. Ha dado paso a nuevos ingenieros y dar la oportunidad de que muchos de nosotros podamos ser partícipes de esto. Vamos a tener todas las comodidades como se merece el pueblo cochabambino. Dignidad en el transporte a los hermanos cochabambinos. Presidente, hace que hay tren, que hay gente, 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 que hay gente. Amistad, Tamás hizo un gran abrazo en su aniversario. ¡Muchísimas felicidades! Somos hasta que los hachones, ya adelante. Mi tren, Orgullo Cochalas. La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, ASUS, regula, controla y fiscaliza las cajas de salud de Bolivia. Trabajamos para garantizar la calidad de atención en la prestación de servicios de salud y la transparencia en la gestión administrativa. La ASUS defiende los derechos de la población asegurada y trabaja por el bienestar de los entes gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo. Somos la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo y estamos protegiendo tu salud. Cada cuatro años llega la fiesta mundialera y en Intel tenemos todo listo para recibir el evento del año. Vive el Mundial de Fútbol Qatar 2022 por la señal de Intel TV. Disfruta los 64 partidos en vivo, transmitidos por televisión satelital DTH y por TV por fibra óptica. Todo el Mundial se vive y se disfruta con Intel TV. La Caja Nacional de Salud te recuerda que debes registrarte e inscribir a los trabajadores del hogar que tengas bajo tu dependencia con un salario igual o mayor al mínimo nacional en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la fecha de inicio de su relación laboral. Es un proceso sencillo que no demora más de 15 minutos en la administración regional o agencia distrital correspondiente a tu lugar de residencia. Cumple con tu responsabilidad. Caja Nacional de Salud. Las buenas noticias hay que celebrarlas. Se va a inaugurar el segundo centro de medicina nuclear y radioterapia en Santa Cruz para fortalecer la lucha contra el cáncer de manera accesible para todos los bolivianos. A partir de este lunes 19, BTV Ferial desde la Expo Cruz. Con invitados especiales y la cobertura a la feria más importante de Santa Cruz. BTV Ferial desde la Expo Cruz. 23 horas por Bolivia TV. Bolivia ha podido construir su propio modelo económico. Estas ferias representan también un termómetro mucho más visual y mucho más específico para la gente de a pie. Este año la Expo Cruz tiene una intención de negocios de 350 millones de dólares. Nosotros como Peicobol movemos cerca del 2% del Producto Interno Bruto del Departamento. Estamos hablando de casi 600 millones de dólares. Y a pesar de los problemas políticos que hay, el país está avanzando. Bien de tarde, desde Santa Cruz. De lunes a viernes, 17 horas por Bolivia TV. Son ocho estadios los que albergan la Copa Mundial de Qatar 2022. Ahmad Bin Ali, cuya fachada muestra elementos de diseño que representan la cultura qatarí. Lusail, con un diseño que alude a los motivos decorativos de los cuencos de seranja del mundo árabe. Al-Yanub, inspirado en los barcos típicos de la región. Ciudad de la educación, que parece cambiar de color al caer el sol. Al-Tumama, inspirado en la gallifa, un gorro tejido tradicional del Oriente Medio. Internacional Califa, con un moderno sistema de iluminación LED. Al-Bahid, inspirado en las tiendas de campaña de los pueblos nómadas. Y finalmente, el Estadio 974, construido con contenedores. Es el primer estadio que puede desmontarse totalmente y destinarse a otros usos tras el torneo. Qatar 2022, una señal abierta para todos. Nuestros espacios noticiosos cubren todo el país. Con 276 repetidoras a nivel nacional. Tenemos las noticias en directo y a cada hora, desde cualquier punto del país. Contamos con la mayor capacidad tecnológica para transmisiones internacionales, desde cualquier parte del mundo. Somos Bolivia TV. Yo soy el Nico, y los invito a compartir y aprender todas las tardes de lunes a viernes, a partir de las 14 horas. Juegos, música y diversión. Aquí, conmigo, por Bolivia TV. Este domingo, 25 de septiembre, es el estreno de Genios del Mundial por Bolivia TV. 16 equipos y 32 concursantes se enfrentarán en concursos de conocimiento de la historia de los mundiales, donde solo uno será el ganador del auto Quantum Cero Kilómetros. Qatar 2022, una señal abierta para todos. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.